Ronaldo de Talleres, de Bustos. Nahuel Bustos, exactamente. No, pero este es otro, otro. Bueno, y ahora Jorge, fíjate esto. Es gol, no es gol, es posición adelantada. A ver... River Argentino Junior. River Argentino Junior ganó River 2 a 1 con 2 goles de penales. Le anularon 2 goles a Argentino Junior. Básicamente es eso. Después podemos analizar, poner el VAR, tirar 32 millones de rayas, líneas, y dejar la cancha toda rayada para tratar de justificar algunas cosas. Ahí está Verón en posición adelantada, según el VAR. No, no entiendo eso. Lo analizaron. Primero, el árbitro, Rapalini, cobra que la pelota se había ido. En la jugada previa que va a derrer. La cuestión era anular el gol. Si no se anuló porque se había ido la pelota, por alguna otra razón había que anular. Me da esa sensación. Después vino el gol de McAllister para poner a Argentino Junior 1 a 0. Pero claro, uno dice, la pucha, che, ¿cuántos goles tienen que hacer para poder ganarle a un River Plate? Después, este penal. Denso Pérez se deja caer, cobró en mancha. Iba al primer penal. Ahí está. Borja, de los 12 pasos, pone el 1 a 1. En este monumental, en el que presentaba la nueva parte de la tribuna. ¿Y ahí que le cobró mano? Ahí cobró mano, Jorge. No, la estás sacando. Cobró mano. Me llamaba la atención que estoy diciendo, correcto el árbitro, correcto como cobró la mano. ¿Eso le hace bien al fútbol o no? No, para nada. Barco puso el 2 a 1. Y por último, el anulado en un gol Argentino Junior. Listo.